Los vecinos del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro aprovecharon la jornada veterinaria que impulsó en el marco del 45 aniversario de su fundación, donde la unidad canina atendió de forma integral a las mascotas de forma gratuita. Estamos realizando actividades de aplicación de fármaco, con lo que es vacuna antirrábica, desparasitación, vitaminación y baño medicado para el control de vectores. Con el objetivo de darle a nuestra población un buen servicio y manteniendo la higiene y la salud de nuestra mascota. Este tipo de atención es recomendado aplicarlo al menos dos veces al año para mantener sanas a las mascotas. Ahorita estamos haciendo una aplicación primaria, como de emergencia, pero se le recomienda a las personas que ellos compren su veneno, un amitraje, el amitraje indicado para pulgas y garrapatas, que ese nos va a ayudar a fumigar en la casa. Si fumigamos la casa, hacemos baño medicado en la casa, controlamos la población de garrapatas y de pulgas, que es la que nos provocan enfermedades, a nivel de sangre, a nivel de piel. Entonces, por eso es que vemos muchos perritos enfermos, porque la garrapata es uno de los principales, lo que nos da problemas en los hogares. Los asistentes agradecieron la atención para las mascotas, un trabajo que se realiza cada seis meses por los funcionarios de la dirección canina del penal. La verdad que a veces uno no tiene los recursos para llevar a sus animalitos a un veterinario y que ellos estén haciendo esta gran labor, pues es algo admirable y además agradecida también con el sistema que nos está ayudando con nuestros animalitos. En la jornada también se realizaron juegos y dinámicas para entretener a los niños que llevaron a sus mascotas. Héctor Calero, TV Noticias. ¡Gracias!